El señor Tato Mendoza, que nos prometió imágenes y lo prometido es deuda, así que nosotros se lo cobramos. Estamos por cumplir, estamos por cumplir el agradecimiento a la gente que nos posibilitó las imágenes. Totalmente. Le iba a decir, qué importante que es plantar árboles. No, y además no solamente es muy importante, sino que además esto que realizan ellos de educar, de explicar el por qué es importante, de todos los beneficios que trae la plantación. La verdad que es muy importante lo que están haciendo. Debería tomarse mucho más en cuenta todavía lo que realizan. Estamos mucho, hay que ver con esto por el planeta cómo está, porque es este gran desmonte de lugares enteros. Yo el otro día estuve leyendo que habían encontrado en el medio del Amazonas un árbol que tenía una superficie, no sé, debería tener más de 100 años. Sí, no es una locura. Y no lo querían talar y si citaran eso realmente es para... Pero han llegado a esos lugares, a lugares inhóspitos y están volteando todo lo que... Y además, ¿sabés lo que es? Como nos pasa a nosotros los seres humanos, no digo nosotros porque estamos todos incluidos en este tema, que nos asustamos después cuando nos falta. Cuando nos falta sombra, cuando nos falta agua, cuando nos inundamos o cuando tenemos sequías tremendas. Siempre en el extremo estamos. Por ejemplo, en Salto falta un montón de árboles, lo que yo me acuerdo, yo tengo unos cuantos años y me acuerdo que había una gran cantidad de sombra y hoy no está. Claro. Se fueron reponiendo algunos, pero muchos de ellos murieron también, estuvimos en varios momentos con... Pero aparte los mismos dueños de los frentistas no han repuesto los árboles que han sacado. No, 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 totalmente. Mucho asfalto, mucha vereda y no tenemos verde, nos falta verde, nos falta verde, es verdad eso. Así que bueno, obviamente desde aquí, como bien decía Tato, felicitamos obviamente a toda la agrupación huellaverde.ar, que están haciendo un trabajo espectacular y como hacen siempre, esta sinergia entre lo educativo, lo institucional, como para no se aíslan, sino que todo lo contrario. Ellos están muy abiertos a dar sus miradas, sus conocimientos y obviamente a enseñar a otros. Bueno, Tato, nos metemos en lo deportivo. Vamos a lo deportivo, vamos al fútbol. Creo que tenemos imágenes del Sub-23, de la gran victoria de Cusa, que logró en su estadio, en el Robert Norman Reimer. Ahí están los muchachos que pusieron las bombas de humos blancas y negras, el ingreso de Cusa y de Sport, que recordemos que habían empatado el primer partido en cancha de Sport 1 a 1. Se jugaba la revancha en el Robert Norman Reimer, en el reducto de Cusa, en el Sub-23. Recordemos que Cusa logró ahora el torneo apertura. Ahí están los muchachos haciendo las fotos correspondientes, los compañeros de la foto de Cusa. Así que bueno, vamos a ver ahora los goles de este partido, que fue victoria del Universitario. 3 a 1 en un muy lindo partido de fútbol, según me contaron los chicos que estuvieron. El primer partido había sido entretenido, muy lindo partido. Jugado con todas las ganas, muchos pibes jóvenes. El saludo Fair Play, como se dice normalmente. Después los muchachos se matan, pero por lo menos ante el partido Fair Play. Sí, es así. Lo competitivo es competitivo, está bien. Después fuera de la cancha, somos dos amigos. Cusa, mira, Juan Di Cervelo, define cruzado, se ponía una cero en el Universitario. La gente de Cusa ha hecho un gran trabajo en su estadio. Está regreciendo el pasto, le puso luces, se puede jugar de noche. Primer gol, ahí va la repetición, el toque, la parada de Juan Di Cervelo. El derechazo cruzado, nada que hacer para el crédito de Sport, 1 a 0 ganaba el Universitario. Excelente. Ahora vamos a ver el segundo, que también es obra de Juani. Ahí va, el goleador está afiladísimo. El desborde, el centro, la cabeza de Juani para poner el 2 a 0. El festejo de la gente del Universitario. Mire, una bandera que dice Universitario. Ah, no, qué justo. Qué tal, eh. Ahí va el enganche del izquierdo. No lo pueden tocar, iba a ser penal si lo tocaban. El centro y el cabezazo de Juani pone el 2 a 0 para el conjunto que dirige el Pato Garabano. El Pato Garabano que estábamos charlando de este otro día. El Pato tiene sus dos hijos. Uno jugando en este mismo partido, eh. Para Cusa. Sí. Y uno jugando para Sport. Así que imagínate, el que ganó el partido, que fue Tomás, realmente festejando muchísimo. Y el otro pobre, sabés lo que va a ser, consolarlo de que ha perdido. Amargado, claro. Ni hablar, bueno, ni hablar. Así que bueno, esos son los dos goles. No tenemos el tercero y el cozo. Ahí está, ahí está, mirá. Ese de gol de tiro libre de Tomás Garabano, justamente de quien hablábamos. Golazo del hijo del Pato. Ahí está. Ese fue impresionante. A ver, vamos de vuelta. Es impresionante. Sí, sí. Pasa por arriba el once, ahí viene el derechazo. Que se cierra, el arquero que pega en el palo, ingresa la pelota golazo de Tomásito Garabano. Para poner a Cusa 3 a 0. Y ahora vamos a ver el descuento de la gente de Sport, el recién ingresado de un DIC. Pelota larga. Se la alcanza hacia atrás. El arquero que pasa largo y un DIC que sigue la trayectoria de la pelota. El arquero que se confía y no llega. Y que sí llega el delantero como a derecha y pone el 3 a 1. Hay un error acá del defensor. Le juega la pelota larga a su arquero. Mirá, ves. Ahí está la pelota. Sobrepasa el arquero. El arquero delantero que sigue jugando, corriendo. Y llega para concretar el 3 a 1. Final de este sub 23. Donde los que dirigen el pato Garabano lograron el torneo de apertura. 20 a 23. Ahí está el festejo de los chicos. Imaginate. El pato tuvo que consolar a uno y abrazar al otro. Y abrazar al otro. Ay, Dios mío. Festejar con uno. Y yo me pongo a pensar en esto. La mamá. Es verdad. ¿Cómo hacemos para repartirnos? Qué difícil. Es una cosa terrible, ¿no? Pero bueno. La mamá que siempre, viste, es la que... Por ahí el pato con su pasión por el fútbol. Claro. Pero igual se debe haber sentido el 50% y el 50%. Pero la mamá, terrible de haber sido. Y peor si viven bajo el mismo techo. Si todos viven bajo el mismo techo te lo digo. El desconsuelo, claro. Viven los cuatro. No, señores. El desconsuelo, por ejemplo. La cena. ¿Cómo habrás sido esa cena? No, creo que... Uno de los dos faltó. Uno no se no. Claramente uno no se no. Ahí está el festejo del universitario. Campeón de la apertura. El Sub-23 del Centro Universitario Salto Argentino. Excelente, excelente. Bueno, muy bien. Muy lindo. La verdad que felicitaciones, obviamente, a los ganadores. Y también a los que pierden. Porque están participando y está bueno también. El fin de semana de revancha ya arranca el clausura de este campeonato. Así que, bueno, seguramente ya los chicos van a estar con todas las pilas puestas para arrancar esta parte. Ponemos las imágenes de la primera división. Ahí está. Mirá lo que es la cancha. El Guillermo Cepeda a full, lleno. La gente de... La tribuna que da espaldas a la calle Profesor Montes. La gente de compañía en la tribuna que da espaldas a la calle Alcira. Bombos, platillos, clarinetes y demás. Ahí el ingreso de la tarda arbitral. Pero mirá la cancha. No, nada. Mucha gente. De comunal. El ingreso del loro al verde césped de compañía que también tiene la cancha en buenas condiciones. Ahí se van a formar para la foto. Bueno, los muchachos que tiraron los papelitos. Infaltables. Va la foto con el fondo de la tribuna. Ahí está el equipo del oro. Ahora va a ingresar compañía. Con las bombas de humo color verde. Ingresa. Quien había vencido en el primer partido 1 a 0 en cancha de defensores. Compañía traía por ahí un poco las de ganar en este partido. Jugaba en su estadio. Había ganado el primer partido 1 a 0. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos todos. Y este partido fue distinto. Defensores supo siempre que tenía que salir a buscar el partido. Así lo hizo. Formación para los fotógrafos. Nicolás Colombini, Franco Fabergetti y los capitanes. Tipos que hace muchos años que están. Franco ya tiene más de 400 partidos en Primera División. El capitán, un tipo de conducta intachable. El amigo Diego Pérez que va con su camarita filmando los rostros. Sí, totalmente. Lo vemos ahí muy concentrado. Le saludo. Le saludo a Fair Play, como le decía. Pero bueno. Ahí están los muchachos. Va a haber una jugada sobre el primer tiempo. El partido en sí, defensores intentó un poco más. Ahí está. Esa es la jugada del penal. Esa jugada modificó un poco el partido. Veintipico minutos del primer tiempo. Una jugada va a buscar el delantero de defensores. El delantero de compañía va con el pie arriba. Jugada peligrosa. Dentro del área de chica es penal. Así que el árbitro sancionó la pena máxima para el equipo lor. El encargado de ejecutarlo va a ser el número 10, Rancic. Ahí está todo preparado. Gonzalo a cerrar en la valla. Ahí va Rancic. Cambia el remate por gol. Uno a cero defensores. Y este fue el resultado final del partido. A pesar de que compañía tenía que salir a buscar. Recién sobre el final del partido intentó llevar un poco en peligro. Pero bueno. No fue bueno ninguno de los dos partidos. En el primer partido ni en el segundo va el del rechazo a Rancic. Que le cambia el palo a Gonzalo Acevedo. El festejo del número 10 con la gente de defensores. Y después de esto, al finalizar el partido y volado. Ahí están los dos arqueros. Pablo Gizzi y Gonzalo Acevedo. La definición por penales. Franco Fabergioti gol. Ahí va compañía. Pablo Gizzi que alcanza a pegarle a la pelota pero no la pudo retener. Uno a uno. Defensores. Dos a uno. Compañía. Nicolás Colombini arriba del tercer hijo. Dos a uno ganaba defensores. Ahí va defensores. Gol. Tres a uno. Mirá las circunstancias ahora. Ahí va. Gol de compañía. Tres a dos. Y ahora se van a dar vuelta las cosas. Fíjate. Gonzalo Acevedo que le tiene el penal. Uno. Esto está tres a tres. Ahora va a convertir compañía. Cuatro a tres. Se van a poner acá, mirá. Cuatro a cuatro. Y le queda la posibilidad a Gonzalo Acevedo de definir. Va a patear. Ahí va el último penal. Gol. Y ahí viene. Gonzalo Acevedo que con su pie saca la pelota. Y Gonzalo Acevedo que era su penal. Era el definitorio. Pablo Eccisa trajo el penal. Y bueno. Impresionante. Y ahora van el uno a uno. Gol de defensores. Arriba el travesaño, jugador de compañía. Y el festejo del agente de defensores. Con la obtención del torneo. Apertura 20 a 23 de la Liga de Fútbol de Salto. Ahí está el festejo con su hinchada. Pero se le ha dado de vuelta todo. Gonzalo Acevedo tuvo la posibilidad de definir el partido. Pablo Eccisa lo atajó. Y después terminaron definiendo los muchachos. Ahí está. Arriba el travesaño. Y el festejo nuevamente. De la gente. De defensores. El festejo. 13 finales consecutivas lleva a defensores ya. Jugando en los campeonatos de salto. Y esta la venía viendo mal. Y sin embargo terminó festejando el torneo. Ya se aseguró la final del año. Así que por más que el otro campeonato no lo gane. Ya juega la final del año. Por su parte la apertura 20 a 23. Pertenece al club de defensores. Pertenece al club de defensores. Pertenece al club de defensores. U Energy. Dicejo. Museo. Tresjejo. Dicejo. Bueno, impresionante la euforia Queríamos dejar ahí un poquito del festejo Para que se disfrutara también Por ahí era un poco ahogado del festejo Recordemos que el año pasado Compañía había sido el campeón En el año del centenario justamente le había ganado Defensor en la final y los muchachos se habían quedado Los muchachos defensores un poco atacantables Yo estaban sin voz Entonces ahí lograron festejar Así que esa es la parte que debíamos y cumplimos Y le digo a mi amigo Negro Barco que no No me dejan ir a la cancha negro Pero bueno, ¿qué querés que haga? Uno ya está mayor, te voy a buscar un asistente terapéutico Un plan B Para que lo acompañe Bueno, solidaricemos entonces con todo Mendoza No, sabe nervio Un abrazo grande a la gente que nos manda Algún mensaje gracioso Y que siempre está mirando Totalmente, muchísimas gracias Bueno, gracias a vos Obviamente por toda esta información Que es tan importante Lo deportivo sabemos que también es muy importante En nuestra ciudad Que los clubes, como siempre lo decimos Cumplen un rol fundamental Y a nivel competitivo también es satisfactorio Y hablar La alegría se tiene que festejar Obviamente, obviamente Así que bueno Tato, muchísimas gracias Así que bueno